de saqueo de nuestro estado, de saqueo de nuestros recursos naturales y por supuesto uno de los planes justamente de ese gobierno no solamente era la restauración de la república colonial sino del modelo neoliberal para beneficio de unos cuantos como era en el pasado, de haber seguido ese modelo por supuesto un modelo donde jamás se sentaba a dialogar con la clase trabajadora en mejoras, ni en condiciones que tienen que ver con el salario ni en temas de derechos, la clase obrera hubiese seguido postergada porque en realidad el discurso es que nunca hay recursos para aumento salarial nunca hay las condiciones para mejorar los derechos de las trabajadoras y trabajadores ese discurso en realidad lo conocemos y lo que llaman ese modelo populista despectivamente lo que llaman ese modelo populista en algunos discursos que dicen es un modelo populista fracasado ese modelo populista fue el que le trajo estabilidad a nuestro país fue lo que le trajo certidumbre, fue lo que le trajo esperanza fue lo que trajo como nunca en nuestra historia que sectores históricamente postergados, olvidados que ellos tengan acceso a derechos, que hayan incrementos salariales sostenidos que hayan mejoras en las condiciones de vida de la mayoría de la población y eso por supuesto que hay declaraciones que son lamentables porque es un modelo que no solamente es reconocido por el pueblo boliviano que así lo ha decidido en las urnas el 18 de octubre del año 2020 el retorno justamente a ese modelo frente a casi un año en el que se demostró el fracaso absoluto nuevamente de una administración que seguía modelo neoliberal